Esmeraldas Yo nací en Esmeraldas, tierra verde y de son, lo que hoy les estoy diciendo es de mi inspiración. Me alegro al recitar estos lindos y bellos renglones que estamos reconociendo nuestra hermosa tradición. Cuando suena la marimba, las maracas y el guasá y el cununo al repicarlo, nos dice vamos a bailar. Lo que les puedo contar sobre la historia de San Martín de Porre es prácticamente que se ha convertido en un santo de la esperanza negra de nuestro cantón El Hoy Alfaro. La historia nos data desde 1963 cuando la señora Aurelia Mosquera Quintero tuvo un accidente en alta mar viniendo desde Tumaco, Colombia. La canoa se hundió y ella sin saber nadar rogó al santo, alzó sus plegarias y logró llegar a la playa de Canchimalero donde desde esa época se ha venido celebrando arrullos en honor a este santo negro. Y esta fiesta va creciendo poco a poco porque cada vez más van llegando primero las gentes de las comunidades con sus balsas y con sus santos de San Martín. A mí me parece que eso va más allá que este hecho fortuito porque el pueblo afro esmeraldeño y el pueblo afro colombiano que está en el departamento de Nariño conforman lo que se podría llamar un área cultural. Un área cultural en la que prácticamente las expresiones de religiosidad popular, los santos, las manifestaciones de esa expresión popular son exactamente las mismas. así que yo voy cortando, yo ponía encima de la marimba y voy afinando hasta que ella me da la nota total. Ahí ya queda, le pongo los canutos, la registro a la marimba y queda al pelo ya. Mi nombre es Guillermo Ayoví Erazo y de chapa me pusieron papá roncón. 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 los arrullos es a los santos por ejemplo viene la fiesta de san antonio entonces vienen la gente con sus bombas su casa que usted invita a llegan las mujeres y van a cantar arrullos todos los santos aquí los celebramos con los arrullos sea la virgen del carmen sea la virgen de las lajas el divino niño sea san martín todos van con los arrullos entonces un arrullo se caracteriza porque tiene una buena cantadora y un buen bombero antiguamente cuando moría una persona adulta y se le venía a dar cristiana sepultura entonces se le venía cantando alabado alabado son unos cantos fúnebres triste eso significa que al cantar eso la gente es para que el dueño de su muerto y los que llegan sientan ellos el dolor que siento yo de mi muerto por eso se llaman alabado el chihualo chihualo es cuando muere una criatura pequeña y se lo lleva y se le hace una fiesta con bombo con uno guitarra y la palabra chihualo es la acción que se está haciendo por ese niño pequeño pero lo que se le canta es arrullo se canta igual toda la noche y luego pues se lo se lo entierra con alegría porque este niño se va en maldonado es que vive este humilde decimero mi nombre es mil siades mi apellido quintero no quería meterme en esto porque tenía temor pero mi pueblo un día me lo pidió de favor y desde ahí mis ojos y mis oídos se han convertido en radales detectando los problemas de nuestras comunidades y hasta aquí nadie me impide este humilde decimero en maldonado es que vive la décima es la máxima expresión oral cultural del pueblo negro afroamericano es la poesía que carga en su equipaje literario las vivencias de nuestras comunidades en ellas se encierra la alegría el dolor la satisfacción la angustia para ahora traerla a los escenarios chonta es por el fruto y dura por el metal que vivan todas las etnias y las costumbres ancestral las latas de la marimba son negras por tradición nos dice que somos afro descendiente en ecuador ahora como llegó aquí la marimba la marimba llegó aquí con los españoles llegaron unos españoles que fueron unos negros africanos y esos negros fueron quienes trajeron aquí la marimba bueno yo diría que el elemento fundamental de la marimba es que se ha constituido en un mecanismo de resistencia de la población negra en esmeraldas ahora de auto denominada afro esmeraldeña me encanta la marimba desde que era pequeña ya quería era bailar marimba no sé pero me nacía desde adentro de mi corazón estamos recuperando lo nuestro porque se había perdido la marimba se había perdido totalmente de aquí de nuestro cantón ahora está volviendo de nuevo y eso es lo que estamos haciendo rescatando toda esa cultura que aunque era de antes como se bailaba como eran los toques como se vestía todo eso ya sólo que no se quiere perder la marimba su música su danza los arrullos los chihuahuas y las albes también son estructura la identidad de los afro esmeraldeños los marimberas y de todas formas yo les digo que aprendan porque yo me voy a morir porque verdaderamente que esta cultura no se termina nunca que la dejemos terminar nosotros sí pero la cultura no termina nunca hay que siempre hay que darle realzando realzando para que siguen adelante adiós no 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 ¡No vuelto más! Y para que llévalo, y no vuelvo más Adiós papá, adiós papá, adiós papá Adiós papá, me voy a las doyas Y no vuelvo más, me voy a las doyas